seguirlos en sabías que la tuna quema grasas a ver y el camote tallas se te mamó si tú quieres que le hagan canas en esa marita tomarte el té de este palote este palote y si no te lo tomas te lo untamos ese es muy buen té a punta de pamba los peces ya ves cuál es el pez cuál es el pez más mamado cuál es el pez son cuál es el pez que les gusta a las mujeres cuál es el pez que son si pones un pez en una pecera que hace que hace nada 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 no mames cuáles son los celos más bonitos cuáles son los cuando se los echas en la cara cuál es el queso el queso que se sordea qué buen pedo no mames saludos a todos deberían de chopar tequila para que se pongan bien cabrones cuál es el pájaro que le hace pipí a las colchas cuál es el pájaro me agarras cuál es el pájaro el pájaro uy 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 es un pájaro güey así con unos pinches huevotes bien grandotes y cuando va a aterrizar le hace uy 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 tú sabes cuál es el pájaro cuál es el pájaro que orina en la lluvia cuál es el pájaro me atormenta y cuál es el pájaro extraterrestre cuáles gente a parece que fumamos mota güey y es tequila güey de mamá se viva méxico viva méxico viva méxico viva méxico esto que es un espantapájaros porque es un código que es un código es lo que tenemos en medio del brácido la risa que no sabía que hay caníbales vegetarianos a cabrón nada más se comen las palmas de las manos y las plantas de en qué se parece una bomba que se parece una bomba a un poco una bomba un poco en que la bomba estalla y el poco está allá un avión una estufa y un tornillo un avión una estufa y un tornillo en que la estufa y el avión tienen piloto y el tornillo se lo meto por el punto se te mamó